El Pleno de la Diputación de Zaragoza aprobó este miércoles por unanimidad una propuesta presentada por Chun Taragonesista y enmendada por todos los grupos en la que se insta al Gobierno de España a que continúe desarrollando las infraestructuras necesarias y demandadas por Aragón y a que incluya 15 actuaciones de interés en el Plan Estratégico de Infraestructuras, Transportes y Vivienda 2012-2024. Entre las demandas está el desdoblamiento de la Nacional 122 entre Tarazona y Gayur, enlazando con la Nacional 232 con un primer tramo comprendido en la variante de Borja Maleján. Esta es una de las demandas más importantes planteadas en los últimos años desde las instituciones comarcales porque supondría mejorar notablemente la comunicación por carretera de Tarazona y el Moncayo. Sin embargo, hasta ahora la única actuación llevada a cabo y con lustros de retraso fue la construcción del tercer carril en una de las caras del puerto de Lanzas Agudas. Además, se pide la prolongación de la autovía A15 que comunicará Madrid con Navarra a través de Medinaceli, Soria, Tarazona y Tudela. Actualmente hay varios tramos en servicio en la provincia soriana, ninguno en Aragón. La propuesta aprobada por la DPZ incluye también la liberalización del peaje del de la autopista AP68 entre Gayur y Zaragoza con el fin de reducir el tráfico en la Nacional 232, una carretera que no deja de cobrarse vidas humanas.